bienvenida a mi gente hermosa a otro nuevo vídeo por aquí vamos con dani que va a lavar los chones al río ella está que quiere ir a lavar al río mi gente si 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 él te nota si verdad vamos pues y por aquí va mateito va un poco callado porque acaba de sufrir un accidente se golpeó la la quijada o sea que a la hora que él pasó saulito levantó la mano y por estar jugando con toni saúl jugando con toni y mateo iba arriba atrás de la llena y donde donde saúl levantó la mano pasa mateo y le dan la quijada si duelen y decirles que ahora el rancho está cerrado miren porque ahora no vino mi tío porque tenía otro viaje hace de que no vino ahora qué pasó teo no jale el zacate que eso ire si bien rica si bien riza hasta la brisa si la brisa está muy rica pero la dani se equivocó miren los pajaritos ve se hay bastante eso creo que son nidos de ardilla si miren cuántos pajaritos andan ahí ve no las mejores águilas pescadoras las águilas pescadoras no las águilas pescadoras pescadoras ay yo no conozco las águilas pescadoras usted pase oigan oigan está mal ay ya viene detrás llorando es que llorando ve mish 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 ay llorando viene porque le hemos dejado que ni la veo oigan oigan la como llora da a buscar a la mateta mish 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 yo oía un ser iniciadito y le decía yo si yo oí dije yo ya ya va ya va a oír la dani ya está por allá anda la vamos a ir atrás no quizás no vamos a ir atrás No, quizás no. Quizás la dejamos sola, dice Mateo. ¿Dónde está, pues? Ay, no, aquí está, pues. ¿Allí anda, Trela? Ahí está, miren. Quiero ver si ni la veo yo. Cuidado, Teo. ¿Dónde está, Teo? Aquí. Ah, bish, bish. ¿Nale? ¿Nale? Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si Mateito la puede sacar. ¿Dónde se fue, Mateito? Venite. Ya se va a venir allá solita. Venite. Si llora y no se viene, pues. Hay que llore, aquí. Aquí venga. ¿Por qué? Allá, mi amor, allá. 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 Allí va el caminito, pues. Cuidado. Allí, allí. ¿No había visto el caminito, pues? No. Usted. Uy, cuidado, cuidado. Bueno. Se fue para allá. No la pudo agarrar ahí, Mateo. No. Verdad, Mateo. Sí. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dani. Ya vas a ver lo que me pasó. Mira. Te lo llevo. Otra vez. No me llevo el dedo. Te lo llevo. Te lo llevo. Te lo llevo. Te lo llevo. Me lo desangré otra vez. O sea, que me aruñé, no sé con qué. Con algún chiribisco, quizás. Yo me puse. ¿Con qué? No sé. Con un palo también. Ay. Tú llevas unas ganas de lavar, gente. ¿Para que sí? Sí, se te nota. Y miren que va a lavar porque ya no tiene ropa limpia. No, son bromas. Son bromas. Pero para que no se me junte más. No hay como hay que lavar. Hay que lavarla, pues. O sea, imagínense. No hay ojo así, no. No hay ojo así. ¿Va a pescar grigio, no sé? Sí. Vamos a pescar. Dice Dani que va a pescar. Dice Dani que va a pescar. Vaya, Mateo. Lo hizo. Lo hizo. Pues miren donde venimos bajando aquí. Qué bonito se ve, miren. Muy, muy bonito. Gracias ahí a toda esa linda gente que siempre está viendo nuestros videos. Muchas gracias por siempre estarnos apoyando. Y gracias a ustedes es que, pues, nosotros siempre día a día, pues, estamos grabándole videos para que, pues, este, ustedes vean ahí, pues, algunas cosas que nosotros hacemos. Y andamos caminando, miren qué bonito se vean aquí. Bien bonito. Ahí hay unos palos de coco, miren. Ah, de aquí no se ve mucho. Pero sí está bien bonito. Este lugar ya lo conocen porque ya varias veces hemos venido por aquí a pasear. Y ya están por aquí los chamacos. Los plebes. Ya están aquí los plebes. Como dicen los mexicanos. Los plebes. Saludos ahí para todos los mexicanos que nos están viendo. Porque, pues, hay bastantes mexicanos que nos ven por ahí. Saluditos. Saluditos. Saludos. Sí, para todos. Sí, para todos. De los Estados Unidos. De aquí de El Salvador. Para todos. Todo. De Costa Rica. De Panamá. De Honduras. De Nicaragua. De Ecuador. Sí, de muchos lugares. De muchos lugares nos ven ahí. Yo nunca me imaginé, este... Llegar a todos esos lugares ahí en video. Ajá. En que sea por video, ¿verdad? Porque, pues, en persona creo que nunca tal vez vamos a poder viajar a un lugar de esos. Pero en video, sí, ya viajamos varias veces. O sea, a veces hasta cuatro veces al día. Ja, 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 ja. Sí. Ya me voy a bañar. Sí, ¿verdad? Ah, sí, él estaba aquí, ya no se aguantaba porque lo viniera. Ah, claro, repito. ¿Verdad? Sí, no se lo llaman aquí, ¿verdad? Sí, vamos después. Entonces me voy a bañar, ¿verdad? Va, pues. Te hagas cuidado porque te vas a poner esta onda. Sí, no te vayas a juzgar. Vamos, ya, no anda. Va, pues, bañase, pues. ¡Jeje! ¿Qué? Eh, mira, bebé. Posota, ¿dónde está? Está chiuca. ¿Ah? ¿Qué? Nada. Allí, allí está limpio. Ahí, ahí. Ahí. ¡Ah! Eso, nada, nada, caché. Este, lisas porque están con lana. Y bueno, pues, como Dani ha venido a lavar, miren, ella está, pero se dijo preocupada. ¡Jeje! Así es de que, pues, ya nos vamos a ir despidiendo, Mateo. Ya nos vamos a ir despidiendo de este video, esperando que nos sigan acompañando ahí en el próximo. Así es de que, saluditos y bendiciones. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Gracias!